¿Se te hace conocida esta casa? ¿Y ahora? Si tuviste un mínimo de infancia, seguro que la recordarás con mucha nostalgia. Ahora, ya de grande, anhelas mucho los momentos de ver series despreocupadamente sin responsabilidad alguna. Apuesto a que de chiquito, esta caricatura... daba algo de miedo. Incluso ahora la ves y piensas... ¿Qué cosas consideraban dibujitos para niños? Pero el pasado no nos concierne, ya que si traje a colación este show, no es para que recordemos buenos tiempos donde la serie esta, que parecía de error, nos sacaba unas buenas risas. Sino que en este video, voy a hacerte sentir un terror con este programa, por más que ahora seas un adulto. Un terror que no podrías haber aguantado de pequeño. Ya que esta es la verdadera historia de la casa de Coraje el perro cobarde que existió en la vida real. Como se recuerda, Coraje el perro cobarde contaba las aventuras siniestras de Justo y Muriel, un matrimonio de ancianos quienes tenían a su pequeño perro. El cual se volvió un defensor de la casa frente a criaturas espelunantes y hechos paranormales en Nowhere. Aliens, fantasmas y criaturas de rasgos humanoides. Todo tipo de personajes terroríficos y ficción se combinaban y se perdían dentro de la comedia de esta serie. Porque recordemos que esta caricatura no era de terror, era de risas. Resulta que el pueblo y la casa existen. Y no se trata de una simple casa en el campo como muchas otras, con un molino y una carretera al costado. La cual vieron medio espeluznante y dijeron, bueno, vamos a inventarle que fue la casa de Coraje el perro cobarde. No, la casa real tiene una historia detrás. Esta se encuentra en Nueva México, Estados Unidos, y en dicha vivienda fue habitada por un hombre llamado David Parker Rye. También conocido como Toy Box Killer. Exactamente. Fue un secuestrador, torturador y violador presunto asesino en serie estadounidense. Aunque no se encontraron cuerpos, Rye fue acusado por sus cómplices de matar a varias mujeres y la policía sospechaba que había asesinado hasta 70 mujeres de Arizona y Nueva México. Se le acusa de aproximadamente 60 víctimas. Entrando más en detalle de las terroríficas hazañas de este personaje, Rye usó métodos de insonorización en un semirremolque, al que llamó su casa de juguetes. Ya entenderán por qué. Y lo equipó con elementos utilizados para la tortura sexual. Secuestraría entre 5 y 6 mujeres al año. Manteniendo cautiva a cada una de ellas durante 1, 3 o 4 meses. Durante este periodo abusaba sexualmente de sus víctimas. A veces involucrando a su perro o a su esposa. La cual participó voluntariamente en los crímenes de su esposo. Y a menudo las torturaba con instrumentos quirúrgicos. Luego, Rye las drogaría en un intento de borrar sus recuerdos de lo que había sucedido antes de abandonarlas al costado del camino. Lo cual, obviamente, y por suerte, terminaría fallando. Y sus víctimas no olvidarían todo el terror y sufrimiento que sufrieron en esta casa de campo. Y así fue como entonces, en 1999, él fue condenado a 200 años de prisión. Justo la fecha cuando se estrenó Coraje, el perro cobarde. David Parker habitaba la casa, aprovechando que era una cabaña bastante alejada para llevar a cabo sus crímenes. Pero en realidad, esta no le pertenecía. Él esperaba estar fuera del ojo de la ley. Pero encontrándose con esta morada, fue peor. Resulta que esta cabaña ya estaba bastante amigada con la comisaría de la zona. Pero no es lo que crees. No es que tenían en la mira este lugar por ser sospechoso y prevenir que alguien, como Rai, la usara para hacer cosas grotescas sin que nadie lo sepa, en un lugar alejado de toda civilización y todo margen de ley. Sino que la comisaría del lugar ya la tenía fichada por otra cosa. Para aumentar la historia macabra y continuando con las coincidencias, se sabe que los dueños originales eran un matrimonio de avanzada edad que tenían a su perro. Es decir, vivía una familia conformada por tres. Marido, mujer y una mascota, un perro. Esta pareja de ancianos llamaba de manera constante al 911 para informar que siempre ocurrían sucesos paranormales. Y la pareja de ancianos contaban que estas amenazas se debían a, y cito textualmente el testimonio de la abuela, la casa era constantemente acechada por criaturas de rasgos humanoides. ¿Qué clase de viejos locos llamarían al 911 por algo tan surrealista como eso, o más terrorífico aún? ¿Qué tan graves eran esos sucesos paranormales y esas criaturas avistadas por la familia que obligaron a esta pareja de ancianos a comunicarse desesperadamente con la policía del lugar, con esperanzas de que alguien los ampare? La operadora, ya acostumbrada a este tipo de llamadas, un día escuchó ruidos verdaderamente extraños, mientras la pareja hacía la llamada. Al parecer, y como es lógico, ella pensaba que se trataba de un robo, pero cuando acudieron al lugar, se dieron con la sorpresa que no. La casa estaba vacía, ninguna entrada había sido forzada y ningún lugar de la casa había sido desordenado en una búsqueda desesperada u objetos de valor. Buscaron a la pareja de ancianos para preguntar sobre la llamada de auxilio que habían hecho y corroborar que se encuentren bien. Nada, no había nadie y no se escuchaba ningún ruido. Lo único que vieron en la sala, fuera de lugar, fue el teléfono colgando, como si alguien no hubiera podido cortar después de hacer esa llamada al 911. Y repentinamente, ahí entendieron. La casa está vacía, la pareja de ancianos no está. Pero fijándose en un rincón de la sala, se dieron cuenta que la casa no estaba sola ni desalojada, sino que había un perro. Este mismo perro, la mascota de la familia, se encontraba ahí, en una esquina, alejado, sentado, temblando, de miedo, como si hubiese visto algo, como si hubiese visto un fantasma, como si hubiese visto una criatura. Y de esta historia, Sean Dilworth se habría inspirado y habría basado el argumento de la serie, poniendo de protagonista a un perro cobarde, el cual se enfrentaba a todo tipo de sucesos y criaturas, apodándolo Coraje el perro cobarde, al igual que la pobre y asustadiza mascota que encontraron en esta casa tan misteriosa. Si te gustó el video, puedes darle a like, compartirlo y suscribirte si te gusta el terror. Como mi nombre lo indica, estaré subiendo videos de terror todos los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo. Gracias por ver y nos vemos el próximo fin de semana.